Para mí es un honor y un privilegio presentar al nuevo presidente Pastor Pedro Muchísimas gracias Pastor Marilín Muchísimas gracias a ustedes también, muchísimas gracias a mi junta La verdad es que trabajar con esta junta es espectacular A mí me recuerda cuando estaba en el colegio y le decían a uno salgan al recreo ¿Por qué? Porque lo hacemos de una manera divertida Porque somos amigos, porque nos amamos Y sé que ese es el inicio para que toda esta unidad se derrame Y la podamos vivir en toda la iglesia en Miami Amén Quiero pedirles que tomen asiento, muchísimas gracias a la junta Y vamos a continuar con el programa de hoy Bueno, lo primero que quiero hacer es darle las gracias al Pastor Edwin Y a Presidencia Viva, a la Pastora Maribel Por recibirnos en esta hermosa casa La verdad es que, oiga, da gusto estar en este lugar, ¿o no? Qué buen trabajo el que hicieron Ahorita que pude ver el área de las oficinas, la oficina del Pastor Edwin La verdad es que fui muy inspirado y la excelencia de ustedes Sé que es inspiradora Además lo considero uno de mis grandes amigos Me encanta compartir con él, tomar café y crecer Es una persona que me ayuda a crecer También quiero dar las gracias a la Pastora Marilyn Porque aprendí tanto estando al lado de ella Lo que fue el periodo pasado, pude acompañarla Pude ver cómo ella presidía Y espero que sea suficiente para hacer un gran trabajo, amén Pero bueno, lo bueno es que tengo el teléfono de ella Entonces en cualquier momento la llamo y la molesto Y bueno, muchísimas gracias a la Junta Y muchísimas gracias a ustedes Para mí es un honor asumir la Presidencia Y la asumo teniendo dos cosas claras La primera de ellas, que es la voluntad de Dios Porque si no, no lo hubiera hecho Creo que la voluntad de Dios Dios ya me había hablado De hecho un tiempo atrás me habló Yo lo traté de convencer de que no era una buena elección Creí que lo había convencido la verdad Porque él guardó silencio durante un largo tiempo Pero no sé si usted se ha dado cuenta Que a veces Dios hace lo que a él le parece No lo que a nosotros nos parece, ¿no? Amén Entonces cuando él dice No, no cambie de parecer Yo le creo Lo segundo que tengo claro Es lo que él quiere que nosotros Estemos trabajando en este periodo La visión que él nos da Y es justamente lo que quiero presentar En el día de hoy Y lo quiero presentar Por medio de tres puntos Ahora, para presentar cada uno de estos puntos Le quiero pedir a usted el favor De que use su imaginación Amén Lo primero que quiero que usted se imagine Es una casa Pero no cualquier casa Yo quiero que en este momento Usted hace su imaginación Para imaginarse la casa de sus sueños Si Dios le dijera Te quiero regalar una casa ¿Qué tendría esa casa? ¿Cuál sería la casa de tus sueños? Mira, en el año 2020 A pesar de que fue un año bien complejo El Señor nos habló a mi esposa Y a mí de una manera clara Y nos dijo Les quiero regalar una casa Ahora, yo tampoco estaba de acuerdo Porque aunque quería una casa Me moría de miedo Por todo lo que estábamos viendo De la pandemia Porque nadie sabía Lo que estaba pasando Como nadie sabe Lo que está pasando todavía Amén Pero También he entendido Que vivir por fe Es hacer lo que Dios nos dice Y esto nos requiere a nosotros Vencer nuestros miedos Incertidumbres Inseguridades Y todo lo que se quiere oponer O nos quiere convencer A que no son buenas ideas Las que Dios nos está diciendo Y no hay conquista de Dios Sin esfuerzo y sin valentía Así que cuando Dios nos habló Nos habló de una manera tan clara A pesar de que las circunstancias No eran las perfectas Que con mi esposa Hicimos lo primero Que uno debe hacer para conquistar Y que usted sabe muy bien Que es orar Empezamos a orar Y fuimos muy exactos En la casa que nosotros queríamos Y dijimos Señor Queremos que la cocina sea así Queremos que tenga tantos baños Queremos que tenga tantos cuartos Queremos que sea de un solo piso Y empezamos a describirla Después nos fuimos al exterior de la casa Y dijimos en medio de la oración Señor yo te pido Que tenga un área de barbecue Que tenga un buen lavaplatos Al lado del área de barbecue Que tenga piscina Que tenga un jardín Un lugar donde nos podamos relajar Y empezamos a ser exactos Cuando salimos a buscar la casa Encontramos la casa Y era tal cual Como la habíamos orado Por dentro Tenía todo lo que le habíamos pedido A Dios que tuviera adentro Pero por fuera Estaba destruida Estaba destruida Porque la casa Cuando nosotros presentamos La oferta Ya había sido dada en arrendamiento Y ese arrendamiento se cayó Pero los que la habían arrendado Entraron y removieron Todo el jardín que había Dañaron todo el área de piscina Y así lo dejaron Entonces cuando yo miraba La casa que Dios me estaba dando Era la casa de mis sueños Por dentro Pero no exactamente La casa de mis sueños Por fuera Y entonces Dios me habló Y me dijo La casa de tus sueños Es el resultado De lo que yo te he dado Más el amor que tú le inviertes Esa es la casa de tus sueños Invertir el amor Requiere invertir el esfuerzo Sacrificio Recursos Y trabajarle Y es lo que hemos estado haciendo Desde que el Señor Nos entregó la casa Hemos estado invirtiéndole amor Y entonces ahora Cuando tú vas Encuentras que justamente Lo que estaba destruida Ahora es el área Más bonita de nuestra casa Tenemos nuestra zona De barbecue Con el lavaplatos Que yo quería El jardín está espectacular Y todo el exterior Era lo que nosotros Le habíamos pedido a Dios Y Dios me dijo Sí La casa de tus sueños Es lo que yo te doy Más el amor Que tú le inviertes Ahora ¿Cuál es el punto Que quiero presentar acá? Amor Por nuestra ciudad Lo primero Que Dios me dijo Que nosotros Tenemos que estar Trabajando Y alcanzando Como asociación Del sur de la Florida Es amor Por nuestra ciudad Mire Yo recuerdo Yo no nací Acá en Miami Como O en el gran Miami Para irnos A todo lo que es El sur de la Florida Como creo que Acá ninguno ¿Hay alguien acá Que haya nacido En la Florida? Nada Bueno Todos fuimos traídos Pero yo recuerdo Cuando yo venía de niño Y yo venía De vacaciones Y la verdad Es que recuerdo Que mis papás Tenían que hacer Un gran esfuerzo Porque ir de vacaciones A la Florida Eso era el suceso Mejor dicho Esas eran las vacaciones Más envidadas De todos los amigos Del colegio Y cuando llegábamos acá Y disfrutábamos De todo lo que era La Florida Con las playas de Miami Con los parques de Orlando Yo siempre decía Algún día Quisiera vivir acá Era el lugar En el cual Yo soñaba vivir Oiga Y ahora Dios Nos lo concedió Dios nos permite vivir En el lugar Donde las personas Vienen a gastar Sus ahorros Para poder pasarnos Vacaciones Es en el lugar Donde usted y yo Vivimos Pero para que sea La tierra En la que nosotros Soñamos No es suficiente Que Dios nos lo haya dado Nos exige Que nosotros también Le demos amor Que nosotros amemos Esta tierra Porque es la única manera En que esta tierra Va a prosperar Y es la única manera En que usted y yo Vamos a prosperar Porque si esta tierra No prospera Ni tú ni yo Prosperamos Ahora no sé Cómo llegaste tú A la Florida No sé Si fue tu voluntad O fue en contra De tu voluntad No fue si fueron tus padres Los que te trajeron No sé si fue obligado Por la situación No fue si fue Lo que tú soñaste Al igual que yo Lo que sí sé Es que independiente La razón Por la cual tú Hayas llegado Tú y yo Tenemos algo en común Y eso en común Es que esta es la tierra Que Dios nos ha dado Y para que sea La tierra de nuestros sueños Tenemos que tomar Lo que Él nos dio E invertirle El amor Que Él nos exige Es la forma Como esto Va a ser Esta va a ser La tierra de nuestros sueños Ahora Jeremías Capítulo 29 Versículo 4 al 7 Dice Así dice el Señor Todopoderoso El Dios de Israel A todos los que he deportado De Jerusalén A Babilonia Ustedes saben De qué versículo Estoy hablando Construyan casa Y habítenlas Planten huertos Y coman de su fruto Cásense Y tengan hijos E hijas Y casen A sus hijos E hijas Para que a su vez Ellos les den Nietos Multiplíquense allá Y no disminuyan Además Busquen el bienestar De la ciudad A donde los he deportado Y pidan al Señor Por ella Porque el bienestar De ustedes depende Del bienestar De la ciudad Ahora Este es el pueblo O es un pueblo Que no había escogido Irse a Babilonia Seguramente Ellos odiaban Babilonia ¿Por qué? Porque había destruido Su tierra Porque había matado Sus hermanos Porque se los había Llevado a la fuerza Y a pesar de eso La instrucción Que Dios les estaba dando Era Busquen el bienestar De esta tierra Oren por ella Siembren en ella Aménla Porque la única manera En que ustedes Van a estar bien Es si esta tierra Está bien Ahora si esa es la instrucción Que Dios les está dando A unas personas Que fueron a un lugar Donde ellos no querían estar Una tierra que ellos odiaban Y Dios les decía No pueden odiar la tierra Porque odiar la tierra Es como tú montarte En un avión Y esperar que le vaya mal Al piloto Cuanto más No es una instrucción Para nosotros Tenemos que amar Esta tierra Mire yo nací En Bogotá Colombia Y es una ciudad Que tiene algo En particular Tiene en particular Que hay personas De todas las partes De hecho Todas las personas De las diferentes ciudades De Colombia Terminan llegando A Bogotá Y estas personas Aman la ciudad Donde ellos nacieron Y las mantienen hermosas Varios de ellos De hecho ganan premios Por lo bien tenidas Que están sus ciudades Pero cuando llegan A Bogotá No la aman No solamente La critican Y no la cuidan La descuidan Mire lo absurdo Ellos aman El lugar Donde no Viven Pero descuidan El lugar Donde viven Entonces ¿Qué obtienen? Vivir en un lugar Descuidado Que no prospere Y que ellos No prosperen tampoco Mire lo absurdo No amas La casa Donde vives Vives Entonces vas a vivir Una casa descuidada Si no es la casa De tus sueños Invierte el amor Y algún día Será un palacio Si no es la casa De tus sueños Invierte el amor Y algún día Será un palacio Dios quiere Dios quiere que nosotros Amemos Invertamos En esta tierra Que nos ha dado Él quiere que nosotros Seamos fieles Con lo que nos ha confiado Y una congregación Que no trabaja Por el avance De esta ciudad Es igual a un hijo Que no ayuda Con el aseo De una casa Es malcriado Es egoísta Es desubicado Así que lo primero Que Dios me dijo Que teníamos que hacer Era amar La Florida Es lo que Él nos dio Ahora amar Usted bien Y yo lo sabemos Que no es una emoción No Es una decisión Que se tiene que evidenciar ¿En qué? En acciones En acciones Tenemos que tener Acciones de amor Para que esta ciudad Prospede Ahora para el segundo punto Ya tenemos una casa ¿Recuerda bien? La casa de sus sueños Ahora quiero que use su imaginación Y se imagine Una familia Pero no cualquier familia Yo quiero que usted se imagine Una familia hermosa Saludable Alegre Una familia Que avanza En todas las áreas La familia Con la cual Usted sueña Ahora si usted Se está imaginando Esa familia Yo creo que hay algo Que tiene esa familia Por lo cual se caracteriza Que es Unidad Unidad Una familia saludable Una familia hermosa Una familia que avanza Es una familia Unida Y es lo segundo Que Dios me dijo Que tenemos que estar trabajando Trabajen por la unidad Trabajen por la unidad La unidad No es gratis La unidad Toca luchar por ella Para alcanzarla Y yo le voy a decir algo Usted lo que más va a tener que luchar No es por lo que está ocurriendo afuera Sino por lo que está ocurriendo Dentro de su corazón Porque su propia carne En su propio corazón Quiere luchar En contra De la unidad Así que es algo Es un trabajo Que tienen que arrancar Desde nosotros Ahora Génesis Capítulo 11 Versículo 6 Dice Todos forman Un solo pueblo Y hablan Un solo idioma Esto es solo El comienzo De sus obras Y todo lo que se propongan Lo podrán lograr Oiga acá se está hablando De Babel Que era un pueblo Que buscaba su propia gloria No la de Dios Su propia visión Y no la de Dios Pero sin embargo El Señor está diciendo Que la unidad Que ellos tienen Produce como resultados El que logren alcanzar Todo lo que se propongan La unidad Produce grandes resultados Ahora la oración De Jesús Que Él hace al Padre Antes de pasar por la cruz Es justamente Por la unidad De la iglesia Yo creo que si hay Una oración importante Es la última oración De Jesús o no El último momento De oración Que Él tiene De intercesión Cuando Él está Por pasar por la cruz Y Él se siente Y le empieza A pedir al Padre Por lo que Él quiere Que ocurra La dirección Que Él quiere Que tenga su iglesia Y dice en Juan Capítulo 17 Versículo 20 No ruego Solo por estos Discípulos Que están acá conmigo También Por los que han De creer O sea por ti Y por mí El Señor Oró por ti Y por mí Y dice Por los que han De creer Por el mensaje De ellos Para que todos Sean Uno Y a mí Me tiembla Cuando yo recuerdo Que Jesús Oró Para que nosotros Seamos uno Y nosotros Por seguir Nuestra propia agenda Egoísta Y orgullosa Y malcriada Vamos en contra De esa oración Porque es como Decirle al Señor Yo sé Que lo que tú Oraste Es importante Para ti Pero esto Es más importante ¿Cómo va a ser Más importante Tus excusas Que la oración De Cristo? Y continúa Diciendo Padre Así como tú Estás en mí Yo en ti Permite que ellos También Estén en nosotros Para que el mundo Crea Y acá nos está diciendo El mundo No va a creer Mientras que nosotros No estemos unidos No importa Cuánto nosotros Oremos No importa Cuántas obras Sociales Hagamos No importa Las iglesias Que levantemos Hasta que nosotros No estemos unidos El mundo No va a creer O sea Tú te puedes Estar esforzando En levantar Una iglesia Que alcance Muchas almas Pero si tú No trabajas En la unidad Del cuerpo De Cristo Nunca Vas a poder conseguir Que el mundo Crea Nunca La máxima Revelación De Cristo Está en la unidad De la iglesia La máxima Revelación De Cristo No está En los milagros No está En las sanidades No está En resucitar Muertos Está en la unidad De la iglesia Y continúa Diciendo Yo les he dado La gloria Que me diste Para que sean uno Así como nosotros Somos uno Yo en ellos Y tú en mí Permite que alcancen La perfección En la unidad Y así el mundo Reconozca que tú Me enviaste Y que los has amado A ellos Tal como me has Amado A mí Mire la oración De Jesús Habla acerca De la unidad De la iglesia Y todo lo que La unidad Produce Habla de cómo Dios está En medio De la unidad Y no está En la división No trates De involucrar A Dios En tus peleas Porque algunas veces Cuando nosotros Nos enojamos Con alguien Estamos peleando Con alguien Vamos a orar Y lo que hacemos Es tratar de meter A Dios Como parte De la pelea Contra esa persona Porque vamos A darle quejas Y mira lo que hizo Y mira cómo me respondió Y mira, mira, mira Creyendo que Dios Va a poner al lado tuyo A decir Si tienes todas las razones Que es un desgraciado Pero eso no es una oración Que tú le estás haciendo A Dios Que crees Que le estás haciendo A Dios Pero realmente Estás hablando Con Satanás Y Satanás Y te dice Tienes toda la razón Que injusticia Dios No está Ni hace parte De la división Y muchas veces Oramos en medio De una pelea Igual que como Oró el fariseo Cuando se encontró Con el maestro Con el recaudador De impuestos No nosotros Buscando una justificación Reconociendo nuestros errores Sino señalándolos De nuestro hermano Creyendo que cuando Levantamos de esta oración Nos vamos justificados Tú quieres Que Dios Haga parte De tu oración Ora Buscando una restauración Y no insistiendo más En una pelea Ora Más buscando Identificar Lo que tú has hecho mal O donde puedes hacer más Y no señalando Lo que tu hermano hizo mal Y donde él se tendría Que esforzar Y es ahí cuando Nosotros trabajamos En la unidad Nos dice Jesús Por medio de su oración Que alcance en la perfección Quiere decir que la división Es la mayor expresión De imperfección Que puede tener El cuerpo de Cristo El cuerpo del Dios Perfecto Tiene que estar unido Es la mayor revelación De Cristo Para un mundo Incrédulo Y la unidad No ocurre Por dos razones Porque estamos Divididos O porque estamos Dispersos Y quiero hablar De estas dos cosas La división La dispersión La primera de ellas La división La división Como decía Es no alinearnos A la oración De Jesús Porque estamos Ofendidos Con las demás Personas Es no querer Trabajar Con otras personas Simplemente porque Piensan diferente A nosotros Es buscar Distancias Justificadas Por errores Que otros Han cometido Pero yo no sé Si tu sepas Pero para poner La otra mejilla Se necesita Estar cerca ¿Lo oyes o no? Para poner La otra mejilla Nos requiere Que cuando nos ofendan Nosotros no respondemos Con distancia Sino quedándonos cerca Y volviéndonos A exponer Y muchas veces Justificamos Distancia ¿Cómo a distancia Vamos a poner La otra mejilla? Requiere cercanía Y una excusa No es más importante Tu excusa No es más importante Que la oración de Jesús No trabajamos Con otros Por un mal Que han hecho Pero pretendemos Que Dios Trabaje con nosotros A pesar de los males Que hemos hecho ¿Absurdo o no? Proverbios 17 9 dice El que perdona La ofensa Cultiva El amor Oiga Si en algo Nosotros nos tenemos Que volver buenos Es en perdonar Las ofensas Debemos ser Buenos perdonadores Pero el que insiste En la ofensa Divide A los amigos Y es cierto Cuando tú hablas De una persona Que te ofendió Hablas lo bueno O hablas lo que hace Que esa persona A la cual estés hablando Tampoco quiera trabajar Con ella O nosotros cultivamos El amor O nosotros Dividimos a los amigos Si te ofendieron Perdona No es que Alguien que iba a mi iglesia Se fue para otra iglesia Mira yo te voy a decir algo Puede ser lo más doloroso Por lo que pasamos Los pastores o no Cuando yo me convertí Al Señor Jesús Y el Señor Me permitió casarme Con la mujer más hermosa Del universo No sé si a ti te pasó Lo mismo Espero que tú pienses Lo mismo Porque al fin y al cabo Es con la que te toca Acostarte y levantarte Amén Entonces yo tomé la decisión De que la más Fue súper fácil La más hermosa del universo Y cuando el Señor Me permitió casarme Con la mujer más hermosa Del universo La que más Es temerosa de Dios Y más le gusta Esforzarse y cumplir la palabra Yo algo que celebré Es que nunca más Iba a volver a sentir En mi vida Lo que uno sentía En la soltería Cuando uno lo dejaba A la novia Y se le rompía el corazón Oiga yo creo que puede ser De las sensaciones más Dolorosas Aburridoras Esa tusa Ese dolor de corazón Y además es que no hay pastillas Para eso Entonces cuando Cuando yo me casé Fue como cuando Yo me convertí al Señor Y pude dejar el alcohol Que yo dije Gracias a Dios Nunca voy a volver a tener Una cruda Un guayabo Como lo digan Porque sé que esa palabra Cambia en las diferentes regiones Pero los síntomas son los mismos Y cuando Entonces yo dije Gracias que nunca voy a volver a sentir eso Entonces cuando me casé Con mi esposa Gracias que nunca voy a volver a sentir Gracias que nunca voy a volver a sentir Que se me rompa el corazón Oiga y resulta Que es lo que uno siente Cuando alguien se va de la iglesia de uno Y sí que ocurre Entonces se metió uno En la profesión equivocada Dios se reía Cuando yo le decía Gloria a Dios Que nunca voy a volver a sentir eso Porque es gente A la que uno le invierte amor Tiempo Uno se niega Y después le llegan a uno Con la excusa De que es que Dios me dijo Que me tengo que ir de la iglesia Pero seamos sinceros ¿Tú alguna vez te fuiste De alguna iglesia Diciendo lo mismo? Yo creo que la mayoría Pasamos por más de una iglesia Y nos fuimos de esa iglesia Creyendo que Dios nos guiaba Pero nosotros creemos En lo que Dios nos dice a nosotros Y no en lo que le dice a otros Pero a la larga Todos nosotros Hemos pasado Porque una oveja Se va de nuestra iglesia Y se va a otra iglesia Todos nosotros Tenemos en nuestras iglesias Personas que viven A otras iglesias ¿Por qué ofendernos Con otros pastores Cuando una oveja nuestra Se va para otra iglesia? ¡Ocurre! ¡Ocurre! No quisiéramos Pero ¿sabes qué? Yo lo tomo de una manera Es la manera como Dios Me recuerda Que las ovejas No me pertenecen a mí Sino a Él Cuando me encariño Él llega y me dice Me la voy a llevar El dueño puede llevarse La oveja a otro lugar O no Y eso me recuerda Que yo no soy el dueño Cuando tú tienes que devolver Algo que crees propio Te das cuenta Que no es propio Te ofendiste Porque se fue una oveja A otra iglesia No respondas Con división Lídialo con Dios Entendiendo Que todos los pastores Pasamos por el mismo dolor Y que no No lo podemos tomar Personal Ahora más Hay algo que También pasa Nosotros enseñamos Que cuando tu hermano Peca contra ti ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ir a solas Para hacerle ver su falta Si no la quiere ver Trae a uno o dos testigos Y si no Llévalo ante las autoridades Para que se involucren Y si no Trátalo como un incrédulo ¿Por qué los pastores Cuando alguien nos ofende Nos saltamos todos los pasos Y lo tratamos como un incrédulo? Tú no puedes Alejarte de alguien Con quien no has buscado Solucionar algo Que hizo en tu contra Porque entonces Tú estás pecando Si ya decidiste Alejarte de alguien Es porque pasaste Por todo lo que la palabra Nos dice a nosotros Que tenemos que pasar Ir a intentar Hacerle ver su falta No, no quiso ver Traigo uno o dos testigos No, no quiso ver Involucro autoridades No, no quiso ver Listo Porque el Señor nos dice Procura la paz Con todo En lo que dependa de ti Tú ya puedes decir Hice todo lo que tú me dijiste Puedo alejarme De resto No puedes hacerlo Porque te estás saltando Todos los pasos Que también Aplican para los pastores Mira El otro día Estaba yo en mi devocional Estaba ofendido El Espíritu Santo Dios me habló Y me dijo ¿Estás ofendido? Me preguntó Lo lógico Yo Sí El Señor me dijo Quiero que sepas Que yo te voy a usar Hasta Hasta donde te ofendas Me impactó Porque eso quiere decir Que cuando yo decido Ofenderme Hasta ahí Dios me usa Y tú decías Bueno, pero No, eso no es cierto ¿Dónde dice eso en la Biblia? Pregúntale a Moisés Cuando Moisés Se tomó personal La rebeldía Lo malcriado Que era el pueblo Y todo aquello Y se ofendió Dios dijo Hasta acá Te puedo usar Ahora necesito Que vaya a Josué Porque tu capacidad De liderazgo Depende de que tú Le puedas añadir valor A las personas Que tú estás liderando Y cuando tú estás ofendido Tú no añades valor Tú solamente descalificas Tú no puedes liderar Dios te va a poder usar Hasta que tú Te ofendas Ahora eso es división La otra razón Por la cual no hay unidad Es porque andamos dispersos Es diferente Pero ocasiona lo mismo ¿Qué es dispersos? La palabra en el libro de jueces Nos habla de lo que es andar dispersos Y nos dice que cada cual Hacía lo que a cada cual Le parecía Por carencia de liderazgo Por seguir liderazgo Cada uno está enfocado En lo propio En su propia iglesia Mi propia visión A pesar de que estamos cerca Yo estoy tras lo propio Olvidándose De algo que está en común Que es una visión Que Dios nos ha dado Que seamos uno Y es igual A estar dormidos Y cuando estamos dormidos Es cuando el enemigo Se mete Y en jueces 19 Se metió el enemigo Y entonces Se incurrió En pleno Israel Lo que había ocurrido En Sodoma y Gomorra Sabemos la historia Cuando un levita Llega a una población Benjaminita Con su esposa Y cuando estaba en la noche Llegan y rodean Unos cuantos hombres De la ciudad Y le dicen Al dueño de casa Saque lo que queremos Tener relaciones sexuales Con él Eso donde había ocurrido Sodoma y Gomorra Y estaba ocurriendo En pleno Israel Entonces termina ocurriendo Que este hombre Saca a su concubina La cual es violada Hasta el amanecer Perdiendo su vida El diablo Se les metió ¿Por qué? Por andar Dormidos Dispersos Cada cual Haciendo lo que bien Le parecía Porque el enemigo Le es suficiente Que andemos dispersos Para poder entrar Porque una casa Dividida o dispersa ¿Qué? No va a prevalecer Por no estar unidos Nos dormimos Y es cuando el enemigo Entra Y está entrando Porque hay una agenda Contra la iglesia Y hay una agenda Contra tu familia Y contra mi familia El diablo Tiene su agenda Y está avanzando Y nosotros Dividos por bobadas Y por inmadureces Por egoísmo Dispersos Porque cada uno Anda buscando Lo que cada uno Cree que es importante Olvidándose De la oración De Jesús ¿Cómo va a ser Más importante Lo que tú crees Que es importante Que lo que Jesús Oró Que sean uno Cada oportunidad Que tú tienes Para trabajar Por la unidad Lo debemos estar haciendo Porque fue algo Claro que el Señor Lo dijo Es como tú Orar Señor Debo predicar Las buenas nuevas Y hacer discípulos No pregunte Lo que Dios Ya respondió Así que cada vez Que usted ve Una oportunidad De trabajar Por la unidad De la iglesia Usted tiene que saber Que la voluntad De Dios Dios lo quiere ahí No es que voy a dejar Que Dios me confirme Ahora su Biblia Ahí dice Hay cosas Que uno no está Preguntando Hay cosas Que uno está Obedeciendo Y el enemigo Se nos está metiendo Nada más mire Lo que es la agenda LGTBI Se metió En nuestras escuelas Se metió En nuestras casas A través de la televisión Se metió En los cines Oiga ya tienen Dos meses del año Porque a mitad De año Junio Cuando los niños Están de vacaciones Entonces tienen The proud month Donde que hace Están todos los parades En las calles Están metidos En los malls Simplemente Con su agenda Y Adoctrinando A nuestros hijos Acabando con la familia Recuerdo el año pasado Que llegamos en esa época Con mi esposa A hacer una compra A un almacén Y gloria a Dios Que yo le pedí el favor De que se quedara Allá en el carro Con mis hijos Tengo un hijo de seis años Y un hijo de cuatro años Me bajé solo Yo a comprar Y cuando entro al almacén Era por todo lado Lo del proud month Todo el arco iris Lógicamente mal usado Algo que Dios nos dio a nosotros Ellos lo empezaron a usar Con una agenda contraria A la de Dios Y por todo lado Proud month Proud month Proud month Y llego a la caja A pagar Y todos los de la caja Eran homosexuales Pero sobre todo En la caja más central No había un homosexual Solamente Había Un Drag Queen Y yo cuando miraba eso Uno siente en ese momento La presencia Del diablo Yo nada más pensaba Y decía ¿Qué hubiera pasado Si yo me hubiera bajado Del carro Con mis dos hijos? Porque ellos me hubieran preguntado Papá ¿Por qué ese hombre Está vestido así? Pero no es suficiente Que ya tengan The proud month Ahora En octubre Es history month Donde enseñan Acerca de toda la historia El LGTBI A nuestros hijos En las escuelas Y nosotros Divididos Y dispersos Porque es que Dios Me dio mi propia visión Y yo no puedo trabajar Con fulanito Porque fulanito Cree que el ombligo Es para afuera Cuando yo creo que es para adentro Según lo que Bobadas Inmadureces Estupideces Estamos como la época De jueces Dormidos Mientras que Sodoma y Gomorra Se nos metió Mire El grupo LGTBI O La población LGTBI En Estados Unidos Se estima Que es del 8% Lo cual puede parecer poco Pero a la velocidad Que está creciendo Además recuerda Que en Sodoma y Gomorra Arrancó un grupo Y llegó a ser Toda la población Pero en este momento Se estima que es el 8% Y se estima Que los cristianos Somos el 65% ¿Eso qué quiere decir? Que el grupo LGTBI Es minoría Y uno dice ¿Por qué siendo menos Logran más? Muy sencillo Porque están unidos Porque tienen Un mismo propósito Porque tienen Una misma dirección Y porque todos Tienen un mismo enemigo Y nosotros Siendo más No Tenemos Cada uno de nosotros Un propósito Tenemos cada uno De nosotros Un enemigo Y entonces No avanzamos Mire Ellos están Entendidos Que tienen Un mismo propósito Que todo lo que es Su esfuerzo Su tiempo Y sus finanzas Lo están direccionando Hacia allá Pero en la iglesia Tenemos más finanzas La iglesia Somos más Pero la única manera En que nosotros Vamos a poder frenar Esta agenda Del enemigo Es si nos unimos Recuerde que el pueblo De Israel En tiempo de jueces No era subyugado Por poblaciones De mayor número Sino de menor número Pero que estaban unidas Y cuando el pueblo Se unía Cuando había liderazgo En ese momento Ellos se liberaban De todo esto La fuerza está La unidad no está Y si no nos unimos El diablo Va a seguir avanzando Ahora Que es unidad Unidad no es igualdad Todos nosotros Somos diferentes Todos nosotros Somos diferentes En la iglesia Si nosotros Nos podemos ver Mire Hay algunos Que nos gusta el café Hay otros Que son raros Y no les gusta el café Uno no entiende eso Pero hay gente rara O no Yo digo Como salen A la calle Por la mañana Como salvaje Sin haberse tomado Un café Pero hay gente así Hay gente así Mire Hay algunos A los que no nos gustan Los gatos Hay gente rara Que ama a los gatos Y estar unidos No nos requiere Pensar en lo mismo Ser iguales No nos requiere Tener un mismo propósito Y recordar Que tenemos Un mismo enemigo En común El Señor Quiere que trabajemos Por la unidad Ahora quiero que recordemos Tenemos una casa La casa De nuestros sueños Que representa El amor Por nuestra ciudad Tenemos una familia Una familia saludable Que representa La unidad Por último Quiero que pienses En un hermano mayor No sé si tú hayas tenido Un hermano mayor No sé si no hayas tenido Pero quiero que pienses En el hermano mayor De los sueños ¿Cómo te imaginarías tú Que hubieras sido creciendo Con un hermano mayor Pero uno Que te hubiera dicho Wow No cualquiera Un hermano mayor ejemplar Mira Yo soy el segundo Somos tres hermanos Tengo un hermano mayor Tengo una hermana menor Pero recuerdo Que cuando tenía nueve años Un día salí A montar bicicleta Por el barrio Por donde vivíamos Y cuando estaba montando De pronto me rodearon Un grupo como de diez niños De la misma edad Nueve, diez años Me rodearon Y cuando me rodearon Me empezaron a amenazar Y me empezaron a hacer bullying Y me empezaron a amedrentar Y después de que hicieron Todo lo que quisieron Cogieron y me dijeron Si usted le llega a contar A alguien Vamos a volver Y yo recuerdo Nueve añitos Tomar mi bicicleta Y con lágrimas Irme a mi casa Y cuando voy llegando A mi casa Mi papá estaba Lavando el carro Afuera con mi hermano Entonces yo ni miré Yo para que no se dieran cuenta Que estaba llorando Yo miré hacia otro lado Entré Guardé la bicicleta Y cuando me voy a ir De pronto llega Mi hermano mayor Y me dijo Usted no está bien ¿Qué le pasó? Y yo no No quiero hablar Usted no está bien ¿Qué le pasó? Es que me amenazaron Que si yo decía algo Yo volverá a ocurrir Y me dijo ¿Qué pasó? Yo le conté Y recuerdo que Él se llenó de rabia Y de ira Y me dijo Déjeme su bicicleta Que yo voy a ir a buscarlos Y si vuelve Pues vuelvo a ir a buscarlos Déjeme su bicicleta Y salió con mi bicicleta Y cuando salió Con mi bicicleta Mi papá Se dio cuenta Y entonces mi papá Dijo ¿Qué pasó? Y entonces mi hermano Le contó Y mi papá Cogió y dijo Quite la bicicleta Y también se quería Montar en la bicicleta Y en ese momento Iban pasando Esos jóvenes O esos niños De 10 años Con delirio De pandilleros Y mi papá Y mi hermano Se pararon Y les dijeron Si ustedes se meten Con Él Se meten con nosotros Mire ese día ¿Sabe qué? Ese día me sentí Protegido Ese día me sentí Que no estaba solo Ese día me sentí Que el que se metía Conmigo Se metía Con mi familia Ahora ¿Cuál es este Tercer punto? Dios me decía Quiero que trabajen En la asociación De pastores Porque nos importen Los demás Pastores Que si se meten Con uno Se meten Con todos Ahora tú podrías decir ¿Por qué Un hermano mayor? Porque Jesús dijo Que el mayor Entre nosotros Es el que hace Servidor del resto O sea el que se hace Cuidador de los demás Oiga contrario A Caín Porque en Génesis 4.9 El Señor le preguntó A Caín ¿Dónde está tu hermano Abel? Y Caín respondió No lo sé ¿Acaso soy yo El que debe cuidar A mi hermano? Mira el espíritu De Caín No cuida Sus hermanos Sino vela Por sí mismo Ya Pero el espíritu De Dios Ama A sus hermanos Y vela Por ellos Caín No es un adorador De Dios Caín es un adorador De sí mismo De su ego De su avance Y por eso No ama a los demás Al igual que a sí mismo Porque él es primero Todo lo demás Va después Pero un verdadero Adorador del Padre Que es lo que nos dice Jesús Que el Padre Está buscando Se evidencia Su amor a Dios Por encima de todo En su amor Al prójimo Como a sí mismo Y la misma pregunta Que el Señor Le hizo a Caín ¿De dónde está Tu hermano? No la va a hacer A nosotros Con respecto A los demás pastores ¿Dónde está Tu hermano Pastor? La pregunta es ¿Vas a responder Igual que Caín? ¿Acaso soy El cuidador De los demás pastores? ¿O vas a responder Haciendo sonreír A Dios? Lo estoy cuidando Dios quiere Que nos importen Los demás pastores Porque nadie Entiende un pastor Sino otro pastor Nadie entiende Un pastor Sino otro pastor Y sabes que Los pastores Están heridos ¿Sabes por qué? Porque nosotros Los pastores Somos seres humanos Que se nos exige Como si fuéramos Superhombres Pero somos vulnerables Somos seres Humanos ¿Sabía usted Que el 90% De los pastores Se fatigan Con frecuencia? ¿Se sienten Agotados? ¿Sabía usted Que el 89% De los pastores Han considerado Dejar el ministerio? ¿Sabía usted Que el 57% Le estoy diciendo Estas cifras Mira alrededor Estoy hablando Del 57% De nosotros Si tuviera Un lugar Mejor Dejaría El ministerio Para irse A trabajar Allá ¿Sabía usted Que el 77% De los pastores Mira a su alrededor ¿Sabía usted No tienen un matrimonio Saludable? ¿Y que el más Del 50% Se divorcian? ¿Sabía usted Que el 71% Y le quiero pedir Que en este momento Para esta cifra Mire alrededor Y se imagine Y se imagine Que el 71% De los que estamos Acá Están viviendo Esto ¿Sabía usted Que el 71% Están en depresión? ¿Sabía usted Que más Del 70% De los pastores No tienen Un amigo Íntimo En quien Puedan confiar A mí me desgarra Esto A mí me desgarra Esto Saber que Saber que Ustedes Están pasando Por eso Saber que Yo estoy Expuesto A pasar por eso Y yo no quiero Estar solo La pregunta Es ¿Por qué Los que cuidamos Las ovejas? ¿Por qué Los que apacentamos Los corderos? ¿Por qué Los que alimentamos El rebaño Estamos solos? Y la respuesta Es sencilla Porque aquel Que está bien Nos ocupa Del que está mal Porque no somos Cuidadores De nuestros hermanos Porque no nos Importan los pastores Tanto como le Importan a Dios Y déjame decirte Que a Dios Le importan Tanto los pastores Que todo lo que Hacemos por un pastor Dios se lo toma Personal No lo crees Mateo 10 42 Y quien dé Siquiera Un vaso De agua Fresca A uno De estos Pequeños Por tratarse De uno De mis Discípulos Les aseguro Que no perderá Su recompensa Mira lo que Está diciendo A Dios Que cuando Tú a un pastor Le das Un vaso De agua Dios se lo toma Personal y te dice Gracias por el agua Que me diste Ahora tú dices Que puedo hacer Que puedo hacer Para ser parte Del cambio Proponte Proponte Hacerte amigo De un pastor Ahora te voy a ser sincero Cuesta trabajo Cuesta trabajo Porque normalmente Tiene una agenda No entienden Por qué Me está buscando Pero tú insiste Recuerda cuando Tú conquistaste A tu esposa Insiste 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 Invítalo a un café Invítalo a algo Que tú sabes Que no va a poder Decir que no Y cuando estés ahí Halo sentir Cómodo consigo mismo Simplemente porque Está contigo No te sientes A contarle De tus logros Siéntate A celebrar Sus logros Tú dices Si yo Lo que tú siembras Vas a recoger Lo que tú siembras Vas a recoger La acción Tiene que empezar Por ti Mire Yo sueño Con una asociación De pastores En que todos En que todos Nos conozcamos Por nombre En que sepamos Las batallas Que estaba pasando Cada uno En que cuando Uno de nosotros Está teniendo Problemas Porque va a perder Su templo Todos entramos A rescatar Ese templo Que si alguno De nosotros Pasa por una Pérdida De un familiar Lo rodeamos Entre los pastores Y lo levantamos Que si alguno Simplemente Está pasando Por depresión Y no ve nada Bueno Que pueda venir En el futuro Nosotros nos acercamos Para recordarle Las promesas De Dios Los planes De Dios Que hay algo Al frente Que no se puede Dar por vencido Pero yo sueño Con que nosotros Tengamos una asociación De pastores Tan unida Que siembre Tanto en esta ciudad Que ame tanto Esta ciudad Que Dios diga Ahí yo voy a lanzar Y voy a arrancar El próximo avivamiento El avivamiento No es resultado De seguir tu agenda Es resultado De rendirla Para de esa manera Buscar el común Acuerdo de la iglesia Y juntos Trabajar Por conquistar Lo que Dios quiere Para esta ciudad Y hoy quiero arrancar Orando Por aquellos Que necesitan oración Quiero arrancar Generando Una atmósfera En la cual Nos podamos sentir Cómodos En la cual Podamos sentir Que no nos van a juzgar Por ser vulnerables Sino que nos van a abrazar Y de hecho Nos van a admirar Porque el más vulnerable Pido la junta Que pasen Acá al frente Si usted se siente Si usted se siente solo Si usted está pasando Por una dificultad No nos tiene que decir Públicamente Que simplemente Déjenos orar Por usted Dice que Cuando hay un valiente Y te bendigo por eso Los demás dicen Ah ok Y arrancan Y si usted No va a pasar Le pido el favor De que Se ponga de pie Extenga sus manos Y ore por ellos Desde ahí Gracias Señor Te damos por Este buen arranque De año Y ayúdanos A que esta visión Quede en cada uno De nosotros Y que podamos Llevarla a cabo Que tú te glorifiques Amén Solo quiero cerrar Diciéndole Que vamos a hacer Un gran esfuerzo Por invertir en ustedes Y tenemos una agenda Que ahorita El Pastor Frank Va a hablar más De ella De todo lo que Vamos a estar haciendo Los predicadores Que vamos a estar trayendo Pero Yo le pido Que invite Otros amigos Pastores Y que el día anterior Les vuelva a decir Oiga nos vemos allá Y que si les puede decir Después vámonos a almorzar Háganlo Pero vamos a hacer crecer La asociación Para cumplir el sueño De Jesús Que Dios los bendiga